El presidente del gobierno de Aragón anunciaba que la próxima semana se aprobarán las ayudas destinadas a la hostelería y el turismo. Lo ha hecho en una sesión plenaria muy bronca entre el líder del PP y Lambán en las Cortes de Aragón. La provincia suma durante esta jornada otros 48 positivos de la COVID y la zona oriental sigue siendo la más afectada esta jornada. Fraga suma 10 positivos más. Y Aragón se suma a la estrategia nacional y no continuará con la vacunación de AstraZeneca en menores de 60 años. Esta jornada seguimos a la espera de conocer cómo se organizará el programa de vacunación tras este cambio. Y la Diputación de Huesca da el visto bueno en el Pleno a la inversión de 2 millones de euros para mejorar carreteras, accesos a núcleos de población y apoyar a los trabajadores afectados por el despido en Ferroatlántica. En deportes, Levitec Huesca vencía ayer ante el Tizana 87-76 en un encuentro donde los de Óscar Lata dieron una muy buena versión. Hola, buenas tardes. Estas son algunas de las noticias más destacadas que pasan hoy por la provincia de Huesca, pero hay más, así que vamos con todo ello. Y hemos conocido esta tarde que Aragón prolongará su confinamiento perimetral de la comunidad, aunque no se sabe todavía la fecha. Así lo confirmaba el presidente del Gobierno de Aragón. Javier Lambán no daba una fecha concreta, como decimos, pero sí fuentes del Gobierno de Aragón afirmaban que mañana se conocerán los detalles en un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. Hoy en sesión de pleno en las Cortes de Aragón, Lambán y Beamonte se han enzarrado el arzado en un bronco debate sobre la gestión de Lambán al frente de la comunidad en la pandemia, sobre todo con el sector de la hostelería. El PP acusa al Gobierno de priorizar la foto a la gestión real. Porque siempre priorizan una cosa, la foto y el anuncio a la gestión, es a la auténtica realidad. Pero, señor Lambán, pero si usted no tuvo ningún impacho en señalar y acusar al sector, ¿o es que se olvida? ¿O es que se olvida? Ah, se ha olvidado. Usted solo reacciona a centrar la presión, a las manifestaciones, a las protestas. Sí, sí, se ha visto cada vez que ha sacado un plan o lo ha propuesto o ha llamado al diálogo a los del sector. Es tarde para muchos negocios, señor Lambán, que han bajado ya la persiana definitivamente. Se vaya y se dé una vuelta, que va a ver, se va a convencer de tanta realidad. Por las venas de ustedes no corre ni una sola gota de sangre liberal, ni una sola. A los gobiernos solo los respetan si los presiden ustedes. Los transfugas, cuando les hallan ustedes, son patriotas. Cuando ayudan a los demás, hay que meterlos directamente en la cárcel. A quienes pactan con el gobierno, si no lo presiden ustedes, lo consideran traidor y desleal. Usted mismo en esta Cámara ha insultado aquí a los agentes sociales. Y cuando la Federación Lagonesa de Municipios, Comarcas y Provincias favorece un acuerdo en favor de la hostelería, cuando la FAN favorece un acuerdo en favor de la hostelería, ustedes descalifican a la FAN y tratan por todos los medios de hacerla saltar por los aires. En ese pleno, Lambán anunciaba que el próximo martes se reunirán con la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Recuperación Económica. También que en esos días se aprobarán los convenios con diputaciones y ayuntamientos para activar las ayudas a la hostelería y el turismo. El presidente no ha adelantado el plan que tiene sanidad una vez expire el estado de alarma en mayo ni si se van a tomar nuevas medidas en los territorios más afectados en estos momentos por la COVID-19. Y los contagios continúan aumentando durante esta jornada. Son 48 nuevos positivos en la provincia de Huesca y la zona oriental sigue siendo la más afectada en estas últimas semanas. Siguen subiendo los casos de personas contagiadas por coronavirus en la provincia de los 40 que registraba el portal de transparencia del Gobierno de Aragón el miércoles a los 48 que se notifican en este jueves. Fraga con 10 o Binefar y Monzón con 7 son las zonas básicas de salud donde más positivos se contabilizan mientras que sube la presión hospitalaria con 17 ingresos en el Hospital de Barbastro y 7 en San Jorge en Huesca. 48 personas contagiadas en la provincia y 10 que ya se han recuperado son los datos de esta jornada donde la zona oriental vuelve a acumular el mayor número de enfermos por COVID. En Fraga se han notificado 10 personas contagiadas, en Binefar 7, en la zona de salud básica de Monzón Urbana 6, 1 en Monzón Rural, 5 en Tamarite de Litera, 5 en Graus, 4 en Jaca, 3 en Viescas y Valle de Tena, 2 en Benavarre y en Centros de Salud de Huesca, en Santo Grial 2 y en Perpetuo Socorro 1. Y por lo que respecta a las hospitalizaciones, en el Hospital de San Jorge de Huesca hay 7 personas con coronavirus ingresadas, 3 de ellas en la UCI, una más que el día anterior. En el de Barbastro hay 17 ingresados, 2 más que el día anterior y 2 continúan en la UCI. Hablamos por otro lado de vacunación. Ayer el Consejo Interterritorial de Sanidad acordaba suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años y en Aragón ya se ha abierto el sistema de autocitación para los nacidos entre el 42 y el 45. Tras el Consejo Interterritorial celebrado este jueves, Aragón ha acordado sumarse al Frente Nacional y no continuar con la vacunación de AstraZeneca en menores de 60 años. Esta decisión afecta a los colectivos esenciales menores de esta edad a los que se les estaba administrando esta vacuna, por lo que de momento se suspende el proceso previsto. Igualmente, nuestro territorio se ha mostrado conforme a revisar por parte de la Comisión de Salud Pública el uso de estas dosis en mayores de 65 años. La vacunación en el resto de grupos se mantiene igual, es decir, para los nacidos entre 1942 y 1945, que ya pueden empezar a autocitarse, los nacidos antes del 31 de diciembre de 1945 y en residentes nuevos de centros de mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y cuidadores. En la provincia de Huesca se han administrado hasta el momento casi 53.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y esta vacuna de AstraZeneca sigue generando debate sobre su administración o no ante la posibilidad de que esté estrechamente relacionada con la aparición de trombos. Desde la Agencia Europea del Medicamento aclaraban que existe relación, aunque son casos muy aislados, y siguen insistiendo en que los beneficios de esta vacuna son mayores. Hablamos de obras. El Estado invertirá en los próximos meses más de 14 millones para la conservación y explotación de carreteras en la provincia de Huesca. Las que forman parte de este plan se ubican mayormente en el Pirineo, en el Sonport y en sus accesos. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha formalizado el contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras del Estado en un sector de Huesca, con un presupuesto que asciende a algo más de 14 millones de euros. El sector afectado es el número 2, que incluye las carreteras principales, que son la Nacional 330 y la RN 134, esta es francesa, en el tramo del túnel de Sonport y sus accesos. Este contrato se enmarca dentro del programa de conservación y explotación de carreteras que el Ministerio de Transporte organiza y permite mantener la vialidad en la red de carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos. Continuamos hablando del Pirineo porque sus empresarios de los sectores de la hostelería y de la nieve principalmente se unen para reclamar indemnizaciones al Gobierno de Aragón. Un bufete de abogados detalla la reclamación que van a interponer en breve. Un buen número de empresarios autónomos del Pirineo ligados a comarcas donde el negocio de la nieve no se ha realizado como otros años han dado el primer paso, se han unido para comenzar a pedir indemnizaciones al Gobierno de Aragón por lo que consideran un maltrato de la Administración. Se quejan de las medidas que se han visto obligados a tomar en la reducción de aforos, en el cierre de sus establecimientos y por ello han contratado a un despacho de abogados que en breve dicen interpondrán esas solicitudes al Gobierno de Aragón para reclamar indemnizaciones económicas. Es un primer paso y desde el despacho de abogados alegan que pedirán indemnizaciones para los meses comprendidos entre el mes de noviembre y el mes de marzo por lo que entienden se les ha privado de ejercer su derecho fundamental a la libertad de empresa y también el libre derecho a la prestación de servicios. Hoy la Diputación Provincial de Huesca ha celebrado sesión de pleno y en él han dado el visto bueno a dos millones de euros destinados en subvenciones para mejorar accesos a núcleos de población y cultura y también el apoyo a los trabajadores afectados por el despido en Ferroatlántica. En la sesión plenaria de este jueves en la Diputación Provincial se aprobaba por unanimidad entre lo más destacado una subvención de dos millones de euros destinados a la mejora de carreteras, accesos a núcleos de población y cultura. Entre los trabajos se incluye la mejora de cuatro kilómetros entre Naval y Suelves por 720.000 euros, además de invertir en los accesos a Spin, Salas Bajas, Estado de Navarre, Noeno y Sesue. Entre las propuestas que se han llevado a debate y han sido rechazadas, una de Ciudadanos en la que insta al Gobierno de Aragón a desarrollar una línea de ayudas para la hostelería y el turismo destinadas a mejorar la calidad del aire en sus establecimientos con la compra de medidores de CO2 y mejora de la ventilación. Es importante que los gimnasios, hostelería, comercios y transporte recuperen el control de sus negocios con aforos regulados en función de la calidad del aire. Además, insistimos en que no se debe dejar a un lado todo el camino que hemos recorrido con el tema de desinfección y mascarillas. Es bueno que legalmente podamos acogernos a disposiciones que avalan con criterio científico, que el aire es de calidad y que el contagio se puede reducir a lo residual. Hay que implementar esos sistemas de medición para tener certificados de calidad, es decir, un pasaporte COVID. Mientras que el PP apoyaba esta propuesta, desde el PSOE y el PAR votaban en contra porque consideran que es una irresponsabilidad presentar dicha propuesta que solo ha sido estudiada en dos locales y creen que estas decisiones las toman investigadores y no la política. Las medidas no son decisiones políticas, sino que son decisiones estrictamente sanitarias y que no están basadas en caprichos, sino en criterios sanitarios. Y este, señor Royo, no es, entendemos nosotros, que no es un asunto de debate político ni partidista. No lo es, pero ¿por qué no lo es? También se ha aprobado en el Pleno una moción para rechazar la postura de Ferroglob para despedir a 63 empleados en Ferroatlántica del Zinca. Sobre esta cuestión, el PP proponía en el apartado de ruegos y preguntas que la institución apoyara a sus empleados en su frente. Igualmente, su portavoz solicitaba saber por qué la provincia de Huesca es la quinta de España donde más ha subido el desempleo interanual, a lo que el presidente de la Diputación, Miguel Gracia, respondía. Todos tenemos conocimiento de hoteles que no han abierto, que llevan cerrados mucho tiempo, de los balnearios que no han abierto desde el 2019 prácticamente en esta provincia y donde tantos y tantas actividades al aire libre, como todas las empresas de deporte activo, no sé si rondando las 300, que en esta provincia que desde el verano, en el verano pasado, tuvieron una actividad pero que después desaparecieron completamente y no han existido. También hay Pleno mañana en el Ayuntamiento de Barbastro y sus miembros votarán este presupuesto para el ejercicio de 2021, que supera los 15 millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro vota este viernes la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio de 2021 en una sesión extraordinaria que se celebrará a las 6 de la tarde en el centro de congresos. El presupuesto es de 15 millones 200 mil euros y el capítulo de inversiones supera los 600 mil euros. En la Comisión Informativa de Hacienda el documento del presupuesto era informado favorablemente por mayoría, con los votos a favor de los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de Partido Socialista, Partido Aragonés, Cambiar Barbastro y Barbastro en común y el voto en contra de Vox. Este presupuesto es ajustado en cuanto a las necesidades de Barbastro y con un punto de vista distinto, puesto que va a permitir incorporar los remanentes generados a lo largo de muchos años en Barbastro. De hecho, el apartado de inversiones este año en el presupuesto es reducido, son solo 600 mil euros, entendiendo como así es que se van a poder utilizar de remanentes ese dinero para acometer otras inversiones de mayor cuantía. Organizaciones agroganaderas convocan manifestación el 15 de abril contra la PAC porque consideran que el gobierno de Aragón desconoce la realidad del sector ganadero y esto es lo que respondía el consejero de Agricultura. Yo lo interpreto como una demostración de quienes no quieren que la PAC cambie. Vamos a ver, no estamos pidiendo otra cosa y la normativa que yo mismo he apoyado no pide otra cosa, que quienes cobran por unos pastos los aprovechen como tales, se pastoreen y no se puede seguir admitiendo que se cobre por una actividad que no se realiza. No se puede defender que se cobre por unos pastos que no se pastan. Es de eso que se trata y eso forma parte del cambio profundo que yo defiendo de la PAC. Entonces, en fin, yo siento con preocupación que se hagan movilizaciones que en el fondo lo que persiguen es que todo siga igual en una PAC ineficiente e injusta. Y desde luego no defiendo en absoluto, ni voy a defender, el mantenimiento de anomalías. Porque lo que estamos es ante la anomalía. Si se tienen pastos, hay que pastarlos. Y la ayuda que se paga es para que se paste. Y la forma de defender la ganadería extensiva no es defendiendo situaciones anómalas, sino defendiendo que las cosas se hagan bien. Vamos con otros temas. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huesca quiere que la Mesa de Diálogo del Observatorio Municipal de Impacto Económico y Social de la COVID asuma y activa propuestas planteadas por este partido que aseguran no han sido consideradas por Luis Felipe como solicitar la extensión de la tasa de veladores para 2020 y 2021, los establecimientos hosteleros o la implantación de un plan de estímulo de consumo en aquellos sectores no contemplados dentro del paquete de ayudas. El PP cree que el no hacer caso a sus solicitudes lo están pagando los ostenses. Y como cada jornada, nuestros compañeros de las emisoras nos acercan toda la información que pasa por sus territorios. Miembros del regimiento de HACA volverán a participar en misión internacional, en este caso nuevamente en Líbano. Es continuación de la que se hizo en el 2018. A partir del final de este mes, en torno a 200 van a ir, 200 militares, a participar en esta misión internacional que estará organizada y coordinada por la Brigada Aragón. Van a estar seis meses, nuevamente en Líbano, donde van a estar con la población y van a realizar labor internacional, labor humanitaria. Monzón y el Cinca Medio ha hablado claramente. No quieren que haya despidos en la planta de Ferro Atlántica del Cinca, en la capital medio cinqueña, y que se reduzca la producción a uno con tres hornos. Ese mensaje quedaba plasmado en un documento base que se aprobaba en la primera reunión de la Comisión de Crisis de Ferro Atlántica, donde se reunían sindicatos, representantes empresariales, también portavoces municipales, comarca y ayuntamiento de la ciudad. Se trata de una comisión que va a intentar evitar que se desarrolle ese plan inicial. Hay tiempo para negociar y se ha puesto dentro de este documento, pues instar a la Diputación Provincial de Huesca, DGA y Ministerio para intentar conseguir que no se salga con la suya Ferro Glow y reduzca esa plantilla a 63 trabajadores y también esa reducción de producción. Ese es el mensaje que llevan también el Comité de Empresa a Madrid para el inicio de la mesa de negocio. No quieren recortes, lo que quieren es inversión, lo que quieren es producir, puesto que hay un viento de cola con la refinanciación y las ventas actuales para poder salir de las circunstancias en las que se encuentra la empresa sin tener daños colaterales. Hoy en Radio Sareñana hemos hablado del proceso de escolarización, lo hemos ido comentando a lo largo de nuestras emisiones. Según informa el Ayuntamiento de la Capital, recuerda a todos los interesados, comienza este periodo, será del 20 al 27 de este mes de abril, ambos inclusible y con tal motivo se informa desde la Dirección General que se va a realizar una charla informativa sobre el proceso de escolarización a las familias. La charla será en la jornada de hoy a las 6 de la tarde y para todos aquellos que no puedan seguirla, también se quedará reflejada a través del canal de YouTube del CEIP Juan de la Noza. Hoy en Rivagorta les contamos que Ecologistas en Acción se ha dirigido por escrito al consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, para solicitarle que se paralicen las autorizaciones para ampliación o instalación de nuevos proyectos de ganadería industrial hasta que entre en vigor la nueva legislación con objeto que esas nuevas autorizaciones se ciñan ya a esas nuevas normas legales. Y por otro lado les contamos también que la empresa Rivagorzana Murillo Fresan Foods es la única altoaragonesa que figura entre la lista de cuatro empresas aragonesas que van a percibir ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. En el caso de la empresa Rivagorzana, una empresa concretamente del municipio de Castigaleu, la ayuda que va a percibir es de más de 822.000 euros para un proyecto de I++ y que supone poner en marcha una nueva línea de granulación de piensos de alta calidad. El coste total de este proyecto supera el millón de euros. La apertura este viernes en el Moliné de la exposición fotográfica Estancia Barrera, Familia, Calle y Escenario de la estadillana Tamara Marvangil marca el inicio del ciclo rito flamenco en Barbastro en la multidisciplinar propuesta del área de cultura del Ayuntamiento de Barbastro dentro de su programación cultural para el mes de abril. La fotógrafa y periodista estadillana Tamara Marvang, Tamara Pastora, recoge en la muestra un preciso trabajo fotográfico que pretende reconocer, revalorizar y conservar el patrimonio visual y humano de Estancia Barrera, una barriada despreciada de Jerez de la frontera. Desde el 9 de abril hasta el 2 de mayo por todas las plantas del edificio del Moliné se distribuyen las fotografías de una exposición que supone un apasionante recorrido visual que bucea en la cotidianidad de este barrio, especialmente desde los ojos de las niñas y de las mujeres. Y estos días estamos viendo imágenes como estas, las de palomas muertas en algunos puntos de Huesca como este en la Plaza San Pedro. En las fotografías cedidas por Diario del Alto Aragón se pueden ver cómo caen las palomas en el rejado. Desde el Ayuntamiento de Huesca informaban que habían recibido numerosas llamadas desde el pasado marzo alertando de la aparición de palomas muertas, aunque todavía no se conoce la causa de este suceso. Ayuntamiento de Huesca con el deporte Vamos ya con la actualidad deportiva, hablamos de la victoria de ayer del Peñas y de cómo prepara el próximo partido de la Sociedad Deportiva Huesca. Luis Abadías, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el caso del baloncesto, pues victoria importante. El Huesca sigue preparando también ese partido y también luego hablamos del balonmano porque el Bada está haciendo una sensacional temporada y lo hemos querido analizar también con su presidente, con Pachigine. Pero vamos por orden, en primer lugar, el Huesca, que mañana tiene la oportunidad de salir de los puestos de descenso. Partido con muchos alicientes, el que ha terminado de ultimar hoy el equipo de Pacheta, que por cierto en la previa ha confirmado que si Ovas va a estar. No ha querido garantizar si va a ser titular o no, pero que está y va a ser uno de la partida. Las novedades siguen siendo las mismas, con esas bajas de Mafeo y Ontiveros, además de Gastón Silva, que sigue también en proceso de recuperación, pero ya vemos como algunos de estos futbolistas van saltando al terreno de juego para no perder demasiado el estado de forma, porque en el caso de las lesiones de Ontiveros y Mafeo, curiosamente son los dos en el hombro. Partido en el que Pacheta se va a reencontrar con el Elche, en el que los de Escriba quieren confirmar la reacción de los ilicitanos, en el que estará Dani Calvo, un orcense, defendiendo la camiseta del Elche. Y además haciéndolo como titular, bueno, pues hoy se ha hablado de todo ello en esas previas. Por ejemplo, esto es lo que ha dicho Pacheta de la oportunidad de su equipo de ganar y salir del descenso. Que cuando tenemos que estar fuera del descenso es el 23 de mayo. Ese es el día que hay que estar fuera del descenso. Mañana, ¿veis cómo ahora adquiere importancia lo que iba contando hace 10 partidos? Son finales. ¿Qué era una final? El primer partido contra el Getafe. Pues son partidos todos de máxima importancia. El de mañana, pues adquiere todavía una importancia de la leche, porque es el primer momento desde que yo llevo aquí, que depende solo de nosotros para salir del descenso. Es lapidario salir del descenso. Que va a haber vida después. Que sigue habiendo vida y tendremos que ir a victoria a ganar. Si es que, ¿qué importancia tiene? Joder. Pues máxima, hostia. Porque como enganchemos otra victoria, son dos seguidas y eso hace que la moral del equipo, que la confianza del equipo se dispare. Que se dispare. Entonces, seguramente si ganamos vamos a ser insujetables. Porque lleva muchos meses sufriendo esta plantilla, esta entidad, toda la afición de la sociedad deportiva bóscar. Llevan sufriendo muchos meses. Y si nos vemos ahí fuera, pues va a ser una inyección de moral tremenda. Y una inyección de confianza. Y una inyección de que todo lo que haces va recibiendo premio. Bueno, pues así estaba Pacheta esta mañana en la previa de ese partido, en el que también ha tenido palabras de agradecimiento para el Elchi, para esa etapa que vivió. Pero ha dicho que mañana no va a haber ni mucho menos amigos. Ni tampoco a Dani Calvo, un ostense abonado de la sociedad deportiva huesca, por cierto, que juega en un equipo que conoce muy bien Pacheta, igual que al futbolista. Dani Calvo es un jugador al que le tengo mucho cariño, porque ha traspasado la línea de la propia relación entrenador-jugador. Creo que es un ser humano que conmigo ha sido excepcional. Y como jugador, para mí, creo que es un jugador de primera división. Así lo hice saber cuando estábamos en el Elche. Y así lo sigo viendo ahora que le veo competir en primera división. Es un jugador muy completo, es un jugador silencioso. No es un jugador excesivamente espectacular. Es un jugador mucho más rápido de lo que parece y es un jugador que piensa muy deprisa. Con muy buen juego aéreo, con muy buena salida de balón. Es un jugador muy, muy completo. Que es verdad que necesita jugar, jugar. Pues probable que igual nos pasa a todos. Cuanto más tiempo juegas y más confianza tienes, te vas volviendo mejor. Pero Dani Calvo es un jugador al que, primero, le tengo mucho cariño y respeto como profesional, porque creo que es muy buen central. Eso es lo que ha dicho Pacheta Dani Calvo. También Dani Calvo ha hablado del partido. Habló de su vuelta a Huesca, más que nada porque sí que ha jugado ya en el Alcoraz, pero en segunda edición va a ser la primera vez que tenga la oportunidad de hacerlo en la máxima categoría del fútbol. Ha hablado también de Pacheta y de cómo afronta el partido su equipo. Como sabemos, todo eso es un partido muy importante, pero ya te digo, ni más ni menos importante que los ocho restantes que hay. Son tres puntos muy importantes porque es un rival directo y al final si ganas son tres puntos que sumas tú y tres puntos que deja de sumar el rival. Pero bueno, al final hay que darle la importancia que tiene y pensar en global y en los ocho partidos que quedan. Siempre que voy a Huesca es un partido especial. Sí que es cierto que lo de especial lo hace la afición. Al no estar el campo lleno, con familiares, amigos, etcétera, pues es diferente. Pero bueno, al final va a estar marcado para mí ir a Huesca y jugar contra la Huesca en primera división. Bueno, y respecto a Fran Escriba y Pacheta, pues son dos técnicos, bueno, a mí me han marcado, ¿no? Al final son dos técnicos que están muy cerca del futbolista, ¿no? Y eso al final, esa confianza que te dan, pues se traslada al terreno del juego. Bueno, pues es lo que decía el jugador ostense que milita en el Elche. Tenemos lanzado una pregunta a través de las redes sociales, arroba de primera htv, en el Twitter del programa y también en el Facebook, y es bien clara, es si el Huesca creen que va a ganar al Elche. Pues bueno, de momento hay una mayoría importante de aficionados a Zurgana que creen que sí, que después de esa última victoria se pueden encadenar dos triunfos, como decía Pacheta, y conseguir esa victoria. Por cierto, mañana el partido será a las nueve en el estadio del Alcoraz y los que quieran podrán seguirlo a través de Movistar con una opción de audio de la retransmisión de Radio Huesca. Sí, la retransmisión de Radio Huesca se podrá seguir a través de la retransmisión televisiva de Movistar, sincronizada ese audio, para aquellos aficionados que quieran ver el partido y escuchar también la retransmisión local de Radio Huesca. Además, hablamos de baloncesto, porque Levitet Huesca va a tener otro partido este viernes importante, después de que ayer consiguiera ganar a Tizona. Y es que el equipo de Oscar Lata ofreció una buena versión, vencía 87-76. Había muchas dudas de cómo podía salir el partido ante los burgaleses, y es que Peña regresaba con solamente dos entrenamientos y tras dos semanas parados por culpa del coronavirus. Pero los de Oscar Lata se pusieron el mono de trabajo y se llevaron una victoria muy importante en esa lucha por la permanencia. El apoyo de la grada, con 300 seguidores, también fue importante. Y ahora el equipo ya tiene cinco victorias en la clasificación, sobre todo en la segunda mitad. Y capitaneo por Mike Moore, que fue de lo más destacado del equipo, consiguió llevarse una victoria que analizaba así el entrenador Peñista. Aparte de estar muy contento con el resultado, siento también mucha responsabilidad, porque al final estoy poniendo a jugadores en la cancha que muchos de ellos no estaban en condiciones de jugar. Y he hecho jugar, por ejemplo, a Kimball, 27 o 23 minutos, no recuerdo cuántos eran, ¿vale? Siendo un jugador que acaba de salir, como quien dice, de casa hace 48 horas, hace 72 horas. Entonces, en ese sentido, agradecer a los jugadores el esfuerzo, la predisposición que tuvieron desde el primer momento que nos encerraron, que nos encerraron por el tema de la pandemia, desde mi primer momento la predisposición a trabajar desde casa, los que estaban en pista, desde pista, hacer una piña. Y entonces, eso es mi mayor valoración del partido. Después, con la pelota en el aire, nos ha sorprendido mucho la salida de Burgos, porque sabíamos que era un equipo anotador, pero Galarreta ha estado inconmensurable en los primeros minutos. Creo que eso les ha perjudicado un poco, porque se han acostumbrado un poco a buscarlo a él y después no han tenido otras soluciones. El momento que hemos igualado el partido, el control de las pérdidas de balón y el cierre del rebote defensivo, para nosotros ha sido clave para llegar a los últimos minutos. En los últimos minutos han cogido rebotes ofensivos y hemos perdido cuatro balones seguidos, creo que han sido. Ahí han vuelto a intentar, han vuelto a igualarnos. Pero yo creo que es que me tengo que ir muy, muy, muy contento con la sensación de este partido, sobre todo por las condiciones de lo que veníamos, por el condicionante que teníamos previo. Bueno, pues este era el primero de los tres partidos aplazados que tiene Levitec. El segundo se va a jugar este viernes a las ocho ante Cáceres. También sería importante conseguir la victoria para seguir alejándose de esas cuatro últimas posiciones. Este año bajan cuatro equipos en la Liga Léporo. Y cerramos este repaso a los equipos ostenses por el balón mano, porque el Badagüesca va a jugar el sábado en Cuenca a las cinco de la tarde. El equipo de Nolasco, como les venimos contando, es tercero. Tiene cuatro puntos de ventaja precisamente sobre Cuenca, que está por detrás en la clasificación. Es el quinto, Logroño es cuarto. Y bueno, pues el calendario es duro, pero la trayectoria de los ostenses invita al optimismo, porque han superado ya las 18 victorias conseguidas en la temporada 2013-2014, ya suman 19. Están a punto de batir también el récord de puntos en la Sobal. Vamos, que el equipo está consiguiendo sus mejores registros en la máxima categoría del balonmano. Y esto es lo que nos ha dicho el presidente Pachíjine cuando le preguntábamos por cómo estaba viviendo también el club la temporada después de lo que fue el año pasado, en descenso, con pandemia, con un ERTE, cómo han cambiado las cosas en un año. Una grandísima temporada, sin duda, la mejor en estos diez años de Asobal que llevamos consecutivos. Y además, no solo venciendo, sino convenciendo, parafraseando un poquito. La verdad es que los jugadores están muy motivados, muy conscientes, muy responsables de lo que están haciendo. Y siempre es un motivo de satisfacción para nosotros, que ya que no podemos dar a nuestro público la satisfacción de vernos todos, prácticamente todos nuestros socios y simpatizantes en directo, pues por lo menos lo estamos intentando hacer lo mejor posible para que nos vean por televisión, porque prácticamente todos los partidos son televisados o por la Liga Sport. No hemos tenido todavía ningún empate. Es cierto que quedan partidos difíciles, pero bueno, nosotros vamos a intentar mejorar todavía un poquito más. Y como decimos aquí en Huesca, pues hasta donde llegue la burra. Bueno, pues el equipo quiere seguir peleando por todo. Es decir, hablar de Europa puede parecer fuerte, porque entre otras cosas hay que quedarse tercero en esa clasificación. Así que, por lo tanto, el equipo va a seguir peleando y el presidente también se muestra optimista. Se puede batir el récord de puntos y otras muchas cosas, porque todavía quedan ocho jornadas para el final. Sí, realmente se pueden superar los 40 puntos. Es cierto que hay dos equipos más, pero en fin, lo que digo. O sea, para nosotros vamos realmente pasar a lo que pasará a partir de ahora. Hemos hecho una grandísima, grandísima temporada. Da vértigo mirar desde arriba a los equipos de abajo. Con la clasificación actual a un punto del segundo, pues da todavía más vértigo. Y siendo que quedan los partidos todavía muy emocionantes. No solo nosotros, sino también el resto de equipos implicados en lo alto de la clasificación. Bueno, pues eso ya será otro tema. Primero, la verdad, veremos si podemos, hasta qué punto podemos llegar en esta liga de 18 equipos, cómo podemos quedar. Y si realmente luego se da la circunstancia de Europa, pues ya veremos a ver qué podemos hacer. Pero será un problema aparte. De momento, lo que urge es saber intentar acabar muy bien la liga, seguir jugando como estamos jugando. Y en fin, que ojalá, que ojalá nos salga todo muy bien. Bueno, pues ojalá que pueda acabar muy bien la temporada para el Badagüesca. Ya es un temporadón, pase lo que pase, pero todavía quedan muchos alicientes por delante. Y quedan muchas cosas que comentar. Lo haremos mañana, Pilar, de lo que va a ser la agenda del fin de semana, que hay mucho deporte también. Venga, pues te esperamos mañana. Vamos a conocer ahora la previsión que tendremos del tiempo para estas próximas horas. Este jueves, en el entorno del litoral de Alborán, predominan los cielos nubosos, con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales que se extienden de forma dispersa a otras zonas del extremo sudeste peninsular. En el restón del interior sudeste peninsular interior de la vertiente atlántica y sistema ibérico, se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, que dejan algunos chubascos o tormentas dispersos. Está poco nuboso, con algunas nubes altas en el resto del país. Mañana estará nuboso en el tercioeste peninsular, con precipitaciones en general débiles. Se irán desplazando de suroeste a noreste y pueden ir acompañadas de barro y de alguna tormenta ocasional. Nuboso cubierto o con intervalos nubosos en el resto del país, con chubascos y tormentas que tienden a cesar en el tercio sur, pero se irán extendiendo de sur a norte en el restón del área. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes en la provincia de Huesca cielo nuboso con probabilidad de chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta. Cota de nieve entre 1.600 y 2.000 metros. Viento del sureste flojo con intervalos de moderado en la mitad sur. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios o con descensos en el sur. Irán de 6 a 15 grados en Huesca, de 4 a 14 en Jacá, de 3 a 17 en Barbastro y Monzón. Las temperaturas de Benasca irán de 1 grado a 17, de 6 a 17 en Saríñena y desde 6 a 16 grados en Fraga. Y como cada jueves les acercamos la información que nos hacen llegar ustedes a través de nuestro espacio de Redacción Ciudadana. Abrimos nuestra sección de Redacción Ciudadana como cada jueves aquí en Huesca Televisión con las imágenes que nos han enviado a nuestro WhatsApp 696 97 35 62. Comenzamos por el Parque Miguel Servet y las fotos que nos envió Paco. Se pregunta si los perros pueden estar en esta zona donde la gente se sienta. Dice Paco que no es una crítica, pero sí que es una duda que tiene al ver tantos perros en la zona ajardinada del Parque Miguel Servet. Lo que sí que es una crítica son estas imágenes que nos envían desde la avenida Monreal y desde la Plaza Europa de Huesca. Como siempre, con las heces de perro como protagonistas. Alberto también nos ha mandado a nuestro WhatsApp una fotografía de la Plaza de Tarragona. Un banco roto dice que es un peligro tanto para las personas mayores como para los niños y pide que ahora que se acerca el buen tiempo, bueno pues que lo arreglen para poder sentarse. Y durante estos días, tanto aquí en Huesca Televisión como en Radio Huesca hemos estado hablando de la instalación de contenedores marrones, las nuevas campañas de reciclaje que ha lanzado Grusa y el Ayuntamiento de Huesca y nos dicen que parece que hay algunos vecinos que no acaban de entenderlo. Cambiamos de registro a otros temas como esta foto que nos han enviado del embalse de Monte Aragón. Y cerramos con un sabor agridulce. Una foto de la Plaza de Navarra. Lo bonita que la han dejado las jardineras alrededor de la fuente, nos comenta Enrique. Una bonita estampa, aunque también nos han dicho que se ha visto a gente robando algunos de estos tulipanes rojos con los que se decora los parterres de la ciudad. Una lástima, el poco civismo. Ya saben que como siempre nos pueden enviar sus fotografías, vídeos o mensajes de audio al WhatsApp de Redacción Ciudadana 696 97 35 62. Y estas imágenes que están viendo forman parte de los actos que ha preparado el colectivo gitano de Huesca para conmemorar su día en el puente del río Isuela. Hoy han oficializado una ceremonia en Recuerdo las víctimas del holocausto gitano. La programación continuará hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, donde se presentará el libro Resistencias Gitanas con debate posterior. Y a las 7 de la tarde se presentará el disco de guitarra flamenca de Aarón Jiménez, alias El Cherry. Los actos llegan después de que la Fundación de Secretariado Gitano haya hecho balance anual. Recuerdan que este 2020 han conseguido empleo 63 personas gitanas y se han formado en torno a 57. Y mañana tenemos en el Teatro Olimpia nueva sesión a las 8 de la tarde con los artistas Alfonso Palomares y Minerva Arbues, que protagonizan El Circo de la Vida, un nuevo montaje de la compañía oscense Lagarto Lagarto. Y con esta actuación arranca la programación de primavera en el Teatro Olimpia. Con estos artistas les dejamos, ya saben, que la información continúa en nuestra red de emisoras de la provincia de Huesca. en nuestro diario digital RadioHuesca.com y en nuestro canal de Youtube de Huesca Televisión. Hasta luego, que terminen bien esta jornada. ¡Matilde! ¿Has visto mi baño? ¡Ventura! ¿Has visto la chaquilla? ¡Lo había dejado aquí! ¡Matilde! Aquí estaba, aparcado el taxi en la cuenta de su casa. No sabía que ya no tenía novio. ¡Bienvenidos al Reino de Cascada! But now it's the island, we have to do one more time. ¡Ay, cante tienes novillero! ¡He tenido de todos los colaboradores que van a botar! ¡Chuchi Johnson es negro! ¡Chuchi Johnson es negro! ¡Señoras y señores! ¡Represento a Pachucha! ¡Pachucha! 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 CC por Antarctica Films Argentina